que es coordinadora del programa Diplomacia Ciudadana y DESCA de DEC Equipo Pueblo y del espacio DESC Capítulo Mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos que nos comente sobre la labor de sociedad civil en defensa de los DESC y el uso creciente de estos instrumentos sistemáticos de medición. Por favor, Arely. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un poco en la línea de compañeras y compañeros de sociedad civil que me antecedieron pues compartirles que en la experiencia que tenemos ya de unos 15 años de hacer vigilancia social en torno a los temas DESCA también hemos tenido la oportunidad de coordinar los informes alternativos que desde sociedad civil de manera colectiva hemos presentado ante el Comité de DESC de Naciones Unidas en 1999, en 2006, que fue el último y en ese proceso de elaboración de informes alternativos intentamos también lo que muchas veces se le llama contrainforme que era justamente con el acceso a cierta información del informe oficial que es el informe periódico ante Naciones Unidas poder hacer comentarios, justamente presentar información que contrastara pues la visión gubernamental de la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y puedo decirles que tanto el informe oficial de México en 1999 como el de 2006 si bien en la metodología para rendir informes ante el Comité de DESC de la ONU que es diferente a lo que hoy nos ocupa del sistema interamericano no se exige de manera digamos exclusiva que se manejen indicadores si se sugieren entre las directrices que se haga uso de ellos y el informe oficial de México siempre ha incluido un anexo estadístico y al mismo tiempo en lo que pudimos analizar en esas ocasiones pues veíamos que a lo largo del informe el Estado mexicano reportaba pues una serie de cifras hacia uso de indicadores obviamente no indicadores con esta metodología más novedosa con enfoque de derechos pero hacia uso de indicadores para hablar de la situación en el país en términos de pobreza en términos de acceso a servicios básicos en términos de muchos de los elementos de desarrollo social lo mismo si ustedes revisaran los informes oficiales de México con relación al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio pues también el uso de indicadores es constante es una herramienta sin duda fundamental pero al menos desde la experiencia de nuestras organizaciones desde la sociedad civil y en estos esfuerzos en donde también hemos trabajado con organizaciones sociales, comunitarias que están directamente también trabajando tanto en la defensa por ejemplo de bienes comunes o en la autogestión ante la ausencia o la omisión del Estado mexicano de cubrir, satisfacer una serie de necesidades hay procesos autogestivos comunitarios muy valiosos desde ahí podríamos justamente tener una mirada crítica a la información estadística que el Estado mexicano constantemente en estos informes reporta a los organismos internacionales y creo que esa es una de las principales pues recomendaciones que podemos hacer que en todo este proceso que se va a iniciar para dar cumplimiento al artículo 19 del protocolo de San Salvador pues tanto las instancias públicas como las organizaciones de la sociedad civil y la academia que vamos a tratar de contribuir en este esfuerzo nos acerquemos al uso de indicadores con una mirada crítica con todo el reconocimiento que hay a los avances en la metodología del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador con todo lo valioso y rico de este esfuerzo cuando tengan oportunidad de leer los documentos se van a dar cuenta de lo que se ha intentado de plasmar aspectos de los derechos humanos a través de indicadores con todo esto no nos podemos dar digamos por satisfecha satisfechos respecto a que se pueda dar cuenta de manera integral de la situación de realización de los derechos humanos en un país a través exclusivamente de cierto tipo de indicadores es cierto que el sistema de indicadores para monitorear el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el protocolo de San Salvador implica tanto indicadores cuantitativos como lo que ahí llaman señales de progreso cualitativas esto es muy importante porque textualmente el documento nos dice que buscan estas señales de progreso cualitativas captar la definición de la situación que se está midiendo pero esta definición esta visión de esa situación por el propio actor social esto es clave para la interpretación de los datos y de los hechos entonces en ese sentido y bueno lamento que ya no pudiera quedarse más tiempo representante de cancillería creo que es muy importante que el proceso participativo que se detone tome en cuenta que hay una hay una metodología que está teniendo una fuerte llamada a mirar la participación también desde la percepción de cómo como ciudadanas y ciudadanos organizados o no tenemos del cumplimiento del gobierno de sus obligaciones sea en la prestación de servicios básicos y pensamos en salud pero también en muchos otros elementos en los que se traducen las obligaciones de respetar proteger y realizar los derechos humanos y aquí un comentario también muy importante para pensar en el método de trabajo ya lo decía el compañero de SEMDA cómo debe repensarse el proceso de consulta no basta con que el Estado mexicano haga un informe y después haga un evento y invite ponentes o pregunte opiniones eso no es suficiente eso no es construir participativamente un informe y es posible tener un informe ante una instancia internacional en donde se marquen incluso los puntos de disidencia eso es también fundamental esperaríamos que en este proceso no solamente del Poder Ejecutivo sino también con la información que se pueda proporcionar desde el Poder Legislativo y el Poder Judicial se pudieran comprometer las autoridades a un proceso de elaboración participativa que no concluya con la presentación del informe en junio de 2014 si este proceso es realmente significativo y logra conectarse como nos decía el doctor Sepúlveda con lo que pasa a nivel interno con esa transformación necesaria de políticas públicas implicará que el compromiso vaya más allá y se lleve hasta el seguimiento de las recomendaciones que se deriven del grupo de trabajo una vez que México rinda cuentas con este informe también es muy importante pensar a la hora de elegir los indicadores y validarlos que si bien la metodología nos está hablando de atributos de los derechos en este caso los tres derechos en particular que se van a ver salud seguridad social y educación pero al mismo tiempo nos habla de las conexiones y la interdependencia con otros derechos es fundamental elegir indicadores que nos ayuden a dar cuenta de que se está cumpliendo con los tres tipos de obligaciones que tiene el Estado mexicano y si quisiera detenerme medio minuto en decir sobre todo la importancia que tiene para los DESCA la obligación de proteger proteger todas las obligaciones son fundamentales pero la obligación del Estado de proteger en materia de DESCA hace una fuerte llamada de atención hacia los actores no estatales proteger frente al papel que tienen empresas privadas nacionales transnacionales y otros grupos privados en la afectación que muchas de sus acciones tienen en materia de derecho a la salud de materia de derecho a la seguridad social a la educación muchos de estos derechos en su ejecución están muchas veces en servicios privados entonces es muy importante no olvidar ese componente y reiteraría también el componente del acceso a la justicia en materia de DESCA por último pues solamente decir que desde las organizaciones convocantes a este seminario junto con el programa Universitario de Derechos Humanos que tuvo la iniciativa que todas y todos felicitamos pues invitaríamos también a los presentes en el seminario a estar de cerca en el proceso entenderíamos que este año de trabajo aproximado que señalaba Laurelisa tiene que ser un proceso en el que también nos responsabilicemos de estar generando información pública al respecto para que pueda ser lo más participativo e incluyente posible muchas gracias gracias